Bueno, x cuadrado más 2x más 1, eso es un producto notable. x cuadrado menos 2x más 1, eso es otro producto notable. Y x cuadrado menos 1 es otro producto notable. ¿Cómo distingo yo si el cuadrado es la suma, el cuadrado es la diferencia o suma por diferencia? Pues si tiene dos términos, tiene que ser obligatoriamente suma por diferencia. Porque no hay otro de los tres que tenga dos términos. Ahora, si tiene tres términos, puede ser cuadrado de la suma o cuadrado de la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene un menos. Porque tiene un menos. Y si todos los signos son más, es cuadrado de la suma. Ahora, ¿cómo son los términos que hay? Pues muy fácil. Solo tienes que hacer la raíz cuadrada del que está al cuadrado y del número que está suelto. Aquí el primer término es la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y el segundo es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Así que aquí puedo escribir que esto es x más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el producto notable, haces cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Entonces, de aquí y de aquí, te salen los dos términos. Este tiene que ser cuadrado de la diferencia, y este tiene que ser suma por diferencia. ¿Está pizzi? Fácil, ¿no? Pues no tiene nada. Esto es luego lo que tú te quieras complicar la vida. Si yo te pongo x cuadrado menos 4x más 2, ¿esto qué es? Rápido. ¿Qué pongo aquí? ¿X y aquí? ¿Cómo? No. Raíz de 2 es 1. Está mal. Te lo he puesto para que te des cuenta. Ahora, y ahora hay que ver si está bien, porque a lo mejor lo has liado. A lo mejor que está aquí, no da. Entonces sería, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Si es. Entonces está bien. Hay que comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¿Esto qué es? Suma. ¿Qué pongo aquí? ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Aquí qué pongo? ¿Y aquí? ¿Difícil, eh? Súper complicado.